Bienvenidos a Archivos Aeter. Dice los sabios que el Salmo 67 se debe leer en forma de candelabro o menorá, para que las siete llamas del candelabro iluminen los siete orificios de la cara. El secreto de esto es que el mundo de Atsilut se corresponde con la cabeza, por lo tanto, esto quiere decir que activamos las emanaciones de la sefirot del árbol de la vida, tal cual lo hace la meditación Anabekoaj. Este Salmo 67 abre puertas espirituales, que permite expandir la capacidad de recibir bendición. Pero también el número 7 se relaciona con las seis direcciones descritas en el Sefer Yetzirá, de cómo Hachem hizo la creación con las letras grabando el nombre de Dios a las seis direcciones, y una al centro. Estas seis direcciones con un centro forman un cubo. Desde la geometría, esto simboliza la realidad tridimensional, el mundo físico. Por lo que el Sod, el secreto de este Salmo, es que estamos abriendo los grifos de bendición de la luz, que expande y rompe las limitaciones creadas por el sistema astral en la persona. Conectando con los planos más elevados del alma, el mundo de Atsilut, tenemos la capacidad de reconfigurar el plano astral. El número 67 da 13, que es la geometría de Ahabá, que significa amor en hebreo. Pero también este Salmo tiene 49 palabras. 4 más 9 nos da 13 nuevamente. 13 más 13 nos da 26. 26 es la geometría del tetragramatón. Por lo que pasamos del trigramatón del Sefer Yetzirá al tetragramatón, que es el nombre de Dios de cuatro letras. Este Salmo, también llamado el Salmo de David, es conocido como el Salmo de la Misericordia, de la luz y la bendición. Es un Salmo que desde el estudio bíblico se considera profético. Este Salmo es aconsejable para la abundancia, para la expansión, para la prosperidad, para el crecimiento material, espiritual, para la protección. Es un Salmo poderosísimo y milagroso. Muy bien, hora de practicar y meditar. Y hacer tefilá, oración, practiquen. Shalom. Activos, aéter.